Hola amigos, ¿qué tal? Soy Néstor Gallo, agente certificado Disney Universal y hoy les quería contar que desde este momento van a poder hacer sus compras en Podium, en Magic Kingdom, directamente a través de su aplicación My Disney Experience. Van a poder a partir de ahora acercarse a los productos que quieren comprar, abrir su aplicación, a través de ella van a poder escanear el código de ese modo agregan el ítem a su carrito de compras. Una vez agregados todos los ítems que quieren comprar, directamente ponen abonar. Y una vez hecho eso se acercan a una de las salidas específicas de Emporium y de ese modo ya pueden hacer el checkout mostrando el QR. Esto ya sucedía en World of Disney de Disney Springs y también en Creation Shop de Epcot. Y acordate que si querés viajar seguro con un agente de viaje que es experto en el tema y te va a poder ayudar desde tu reserva hasta que regresas de tu viaje, podés contactarte dejando un mensaje privado.